Acabamos de descubrir algo ¿A todos les gusta a mi toro? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Roxanne? Ah, un trigo Me dio nerviosidad Era una basura Allá andan lavándose los bichos Porque como aquí en esta piscina Hasta abajo hay barro ¿Qué es lo que está haciendo para usted? Que se suba a él, ángela Y que se lo pase hasta allá ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Es que es montado así como? Ah, montado arriba y usted Pues sí, pero parado Se pasa ahí arriba uno No cree No cree Ay, qué solazo ¿Qué le pasó, princesa? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Se le quedó atorado Un pedazo de lodo entre la nariz y la tierra Ya vomitaba Cuando le dije así Se le fue ¿Se le fue a la... ¿Se le fue a la... ¿Se le fue a la... No, él me quedó aquí Mira esa dicha pues vos Alma que no tenés una hija vos pues Alma le canceló el día Que le había dicho Por falta de... Es que vos... Te digo Alma, te voy a dar el día No, ¿está bien o no? Él me quedó la confundí No sé así Ay, no sé cómo enfocar Igual se me reprieta De otro lado creo No, yo le confundí Que te lo pague el ángela No, no... Va a 10 libras el sábado, hermana No, no... Eh... ¿Y qué vas a hacer, Ángela? Yo no sé qué va a hacer Ay, no, que la... Alma, usted cuando caiga... Alma, vos hasta que no te golpearan ¿Qué vas haciendo pues, niña? ¿Qué vas haciendo pues, niña? Mira, mira Dicha, y vos crees que aquí vas a quedar bien Alma, mira, le vuelvo a que vas descansando No, no hay cuartas abajo Si le dijeron aquí Ay, está, ycha que rayos Aquí, bueno, al mundo Si el medio no llegaran allá Pero así, ¿en qué vas a caer? En ti Apurate, y llega, hombre Oye, oye los ánimos de acterio Dale, hombre Que ustedes la detienen Si ella puede Dale, a los maribel Que vos llegas A cruzarte ese Ahí se va a bajar, Rosario, yo que si no, para allá. Hoy va por el otro. Y te la vas limando otra vez. La caballota, la potra. Vamos caballotas. ¿No te consideras? La yegua, le dicen. Si se pasó este pedazo así, y ahora deja que tiene argolla, ¿cómo no lo va a pasar? Vamos, mamá. ¿Eres una crecer? Tampoco, hija. Se va a bajar. Alma, dale. ¡Bájate por el otro palo! ¿Y para dónde vas? ¿Y para dónde vas? Bájate de las argollas mejor. No. Ahí es más peor, Alma. Alma, ahí es peor. Alma, ahí es peor. Y hoy te vas a ir de cabeza. Dale con los pies. Dale con los pies. ¡Vaya! 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 Elmer, así está bueno. Ella llevó tu toque. ¡Elmer! ¡Otro día más libre! Está bueno llevaste. No, yo me iba a ir así pero no me agarre bien. Bueno, ¿y vos crees que no hay video? No te creo, no te creo, que no te va a agarrar. No te creo, no te creo. Es por eso. No te creo. Bien, bien. Alma tiene una trágica caída. Ya la van a echar. A mi mamá nadie le va a extrañar a mi mamá. A mi mamá la tiró. Sentado arriba. A mi mamá. A mi mamá. Oiga, Hermes. Hermes. Pero para que me botes. ¡Ay, Dios! Mira, me tiene que botarse. No llores, pues. Oye, esta vieja, pues. ¡Eh, eh, eh! No, soy. Dice que chivo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Como que soy. Pero viste que chivo le hizo cuando cayó. Como se agarró. O sea, muy ajolotada. Estoy bien chivo. ¡Sal! Estuvo mejor aquí. No, sí. Allá estábamos. Aquí donde viene. Se arriesga a que se desbalancee. Pero la alba se acaba de aventar un buen juego ahorita. Pásatelo, pues. Lo podemos hacer ese, va. Dale, pues. Dale, pues. Entonces, así salía tipo koala. Mira a la traviesa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Caballota! ¡Caballota! ¡Porque te mi caballota! ¡Sos la mera! ¡Ah! ¿Qué pasó vos? ¿Qué tal? ¡Buenos señores y señores, damas y caballeros! ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Cómo fue que me dijiste? Que puro bolo leas cuando se ríe, dice. Sí, porque se aguada mucho y anda para arriba. Es que yo me río loco. 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 Y siempre me pasa llevándome. ¡Caballote! 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 ¡No es trampa! ¡No es trampa! ¡Caballote! 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 ¡Vamos! ¡Ey! Esta piscina está para hacer varias cosas aquí, va. ¡Sí! Para hacer serio. ¿Ah? Para traer a Tontún a bañarlo. ¡Ah! ¡Vijo Tontún! ¡No, pero yo me estaba haciendo! ¡Caballote! 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 ¡Ay, que susurrí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tor! ¡Tor! ¡Lo vas a ahogar! ¡Ya lo hago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Quizás había mancha. ¡Yo creo! ¡Elmer! ¡Ah! ¡Que la mancha ya agarró chucha! ¡Sí! ¡También Tyler! ¡Ya agarró! ¡Sí! ¡Pero primero después con mancha! ¡Vay! ¡Y la perla ya agarró chucho! ¡No! ¡Este! ¡Pero mancha después que agarró chucha! ¡Anda con un... ¡No! ¡Es que la perla extra vez! ¡Bien! ¡Ya lo di! ¡La mancha! ¡Ya lo va a manchar! ¡Todo! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Déjate hablar del género! ¡Por que eso no importa! ¡Vaya gente! ¡Entonces! ¡Ay! ¡Este! ¡Este va a ser el fin de la serie! ¡Muchas gracias! ¡Aquí quedan pendientes! ¡Todavía una cosa que no hay que vamos a hacer! ¡Pero lo vamos a hacer para no ser mucho ahorita de lo mismo! ¡En la próxima! ¡Tenemos una serie ya pendientes aquí también! vamos a modificar esto así hombre si aquí pasaron trabajando que como cuantos como un mes más o menos pasaron dando lectivos como me va a no por eso pero como un mes y entre varios pero hay que dos es lo que yo le decía pavo hay que que él porque me decía que le metiera mira ya está bravo otra vez oye que que oye que que vaya vaya bueno entonces muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes nuestros videos se les agradece a los muchachos nosotros le vamos a dar fin a la serie hasta la próxima y por supuesto esperamos que les haya gustado se les gustó y comenten lo que aquí hay más cosas para hacer en esta boladita va dicho si así vídeo al final que todos bien el día se hizo vaya que no se mojo bicho bueno y las tías que no se pueden mojar pues les hace daño o qué las tías les hace daño o qué a las tías hay las tías bueno antes entonces le damos fin a esta serie de vídeos decimos oye pues al más segura que no te agradece bien pero te caíste a la alba bárbara dicha campeón a la dicha y que antes está diciendo que te da miedo pues vas a creer que todos van a comprar su comida pero siempre va a venir que te dijeron que no ibas a cocinar que te dijeron que el sábado libre y la otra semana no vas a cocinar ah para el sábado libre que siempre va a dar el martillo va es que el trato fue que si te lo vamos a dar no que te hicieras toda la semana que va a la ticata a la ticata porque de allí de limpiar de lavar la ropa hasta esos no de lavar la ropa aca de izquierda a mí la cubre cama a la ticata a ustedes les dando más ideas a él de la fruta de las almohadas que están algo chukas arriba bueno le damos fin a esta serie de ideas decimos arriba el salvador plus